¿Qué tan importante es la rivalidad entre América y Pumas? Este fin de semana se jugará una nueva edición del clásico capitalino, un choque que enfrenta a dos de los clubes más grandes del país y a dos de las aficiones más pasionales también. ¿De dónde viene la rivalidad? Se dice que todo empezó en 1969 con el traspaso de Enrique Borja, goleador e ídolo del cuadro universitario. Tal fue la polémica y el revuelo que causó que el delantero se planteó la posibilidad de no aceptar la oferta y la mejora económica que los Azul Crema le ofrecieron, pero eventualmente se concretó el sujejo. Ahí, lo que había sido una simple rivalidad, se convirtió en odio deportivo. Durante los 70, la rivalidad se intensificó, pero tocó su punto más álgido durante los años 80 y principios de los 90, cuando Pumas y América protagonizaron tres finales del fútbol mexicano. La primera sucedió en la temporada 1964-1985, una de las más polémicas en la historia, ya que se definió en un tercer partido. La ida se jugó en el Estadio Azteca y terminó uno por uno con anotaciones de García Asper y Carlos Herbosídez. En la vuelta, gracias a una destacada actuación de Héctor Miguel Celada, quedaron cero por cero, por lo que se jugaría un tercer partido en sede neutral. El recinto elegido fue la Corregidora en Querétaro, donde hubo polémica arbitral, pero acabó en favor de las Águilas 3 por 1, con dos anotaciones del ruso Raylovsky y uno de Carlos Hermosillo. El Tuca Ferretti descontó para el cuadro universitario. La revancha le llegaría a Pumas en la 87-88. En el juego de ida con gol de Luis Flores, los pelinos ganaron por la mínima, pero en la vuelta en el Azteca, las Águilas volverían a imponerse, en una tarde marcada por el dominio azul crema, pero también por errores auriazules, puntualmente de su arquero Adolfo Ríos. El primer tiempo acabó 1 por 1, y en el segundo, las Águilas le dieron la vuelta para coronarse de nuevo. La tercera sería la vencida para Pumas. En la 90-91, la ida fue para los de Coapa tras ganar 3 por 2, pero la vuelta estaría marcada por un gol que pasó a la historia. Ricardo El Tuca Ferretti fue la gran figura de aquella final, con un potente tiro libre que acabó en las redes para hacer el 3 por 3. Se bautizó como el Tuca. El historial le favorece al América, se han enfrentado en 152 ocasiones. América ganó 56, empataron 59, y Pumas ganó 37. En los últimos 10 encuentros, América ha ganado 3, Pumas 1, y empataron 6 veces. Varios jugadores han vestido ambas camisetas, pero los más destacados son Hugo Sánchez y Luis García, canteranos del equipo de la UNAM, que triunfaron en Europa y regresaron a las Águilas. Si hablamos de la portería, destaca Adolfo Ríos y Adrián Chávez. Más recientemente podemos encontrar nombres como el de Nicolás Castillo, que brilló con Pumas, se marchó al Benfica, pero volvió a México para defender la camiseta azul crema. Y actualmente hay que destacar a Antonio El Turco Mohamed, quien dirigió al América, e incluso fue campeón, pero no salió nada bien de la institución azul crema, y ahora dirige al cuadro universitario. ¿Quién ganará? ¿Pumas o América?